Amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Antes que nada, quiero invitarte para que si aún no te has suscrito al canal, vayas al botón que dice suscribirse. Este video está hecho especialmente para saludar a Patreon. Bueno, de verdad que hoy voy a aprovechar este video para explicarles algunas cosas. Y es que, como ustedes saben, recién yo abrí un Patreon. Y bueno, por ahora solo tengo un Patreon que es Gelisan. Gelisan, Gelisan, Gelisan. Gelisan, Gelisan, Gelisan. Gelisan, Gelisan, Gelisan. Gelisan, Gelisan. Y una de las recompensas de ser Patreon es que una vez por mes subiré un video especial para saludarlos a todos ustedes que sean mis Patreon. Bueno, antes que nada, quiero invitarte para que vayas a Patreon al enlace y puedas ver las recompensas que vas a tener por ser mi patrón. Bueno, pero hay tres niveles. El primer nivel básicamente es... Básicamente es este video que es un video por mes. Un video por mes saludándolos a todos ustedes. Y estará en la descripción de todos mis videos como lo ven con Gelisan. Recuerden que este video que es un video por mes es un video sorpresa en esta ocasión. Lo estoy haciendo así informativo pero aprovechando para saludar a Gelisan. Pero los próximos meses el video puede ser un roleplay o sonidos o etc. Pero lo cierto es que ese video va a ser... Voy a mencionar sus nombres en el video. Antes de seguir quiero decirte Gelisan que si estás viendo este video por favor comenta ahí abajo para saber cuál es tu cuenta. Porque realmente no recuerdo ver una cuenta con el nombre de Gelisan comentando mis videos. Pero pues comenta para saber quién eres. Otra cosa es que este video yo ya lo había grabado solamente que la memoria SD de mi teléfono se dañó. Se dañó. Entonces aquí estoy de nuevo grabando el video. Bueno, era un paréntesis. Otra cosa. Esas son las recompensas básicamente del nivel 1. En el nivel 2 son las recompensas del nivel anterior que es el video. Los saludos están en la descripción. Y además un audio personalizado o audio sorpresa dependiendo por 10 minutos. Creo que sí 10 minutos. Y el tercer nivel tiene el video. Tiene también recompensas estar en mi descripción. Y un video por mes. Además de este exclusivo para Patreons que también se sube a mi canal de YouTube. Pero solamente ustedes que sean Patreon van a tener el enlace. Va a estar en YouTube pero nadie más lo va a poder ver más que ustedes. Así que la verdad me han dicho que las recompensas que les doy están muy buenas. Y bueno, es una cuota mensual que si ustedes están dispuestos pues se paga. Pero realmente no sé si sea por Paypal o por alguna tarjeta bancaria. Creo que ustedes que ya no saben Patreon pues más o menos ya están familiarizados con lo que... Tenía dos Patreons era Gelisan y Jonathan. Pero Jonathan es mi amigo. Yo había hablado con él y me dijo que Patreon lo sacó. Realmente no sé qué pasó ahí. Pero pues quedó en el olvido. Entonces, Gelisan, yo te doy muchas gracias porque yo abrí Patreon. Y el otro día, o sea, él ya estaba inscrito en el video en mi página de Patreon. Otra cosa que hay en Patreon, voy a estar subiendo videos que solamente los que están suscritos en Patreon van a poder ver y nadie más. Puedo subir videos, puedo subir fotos, puedo subir audios que quiero estar trabajando. Así que yo les invito para que de verdad, de verdad, vayan e intenten suscribirse y voy a estar esforzándome para tener contenido. Y créanme que hace ayer grabé el video para Patreon, el video para que les hagan el video, este y más videos. Y mi memoria se dañó y pues me quedé en ceros. Entonces, ahorita pues estoy otra vez trabajando en eso, pero estoy muy contenta, de verdad, que ustedes me estén apoyando. Estoy haciéndome contenido un poco diferente, un poco variado, pero igual yo espero que les guste. Y bueno, pues este video es para... Digelisan, voy a estar haciendo un poco de sonido con esto que tengo. Me parece que se ve súper bonito. Pues, etc. Y bueno, ¿qué? B haya... ¿Cuidado? ¿Cuidado? ¡Gracias! 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 Un beso a todos, los quiero y nos vemos próximamente en otro video.